Les voy a presentar a nuestro primer invitado, Juan González, el chef de la favorita. Muy buenas. ¿Ya vienes aquí para castigarnos, para abrirnos el apetito? No, no creo, eh. Para tanto no será. No seas modesto, que yo te conozco. Sí. Pájaro. Bueno, luego lo probamos. Pues ¿qué vamos a hacer a continuación? Más que irnos a tapear a la favorita, ¿no? Tu carta favorita. Tu tapa favorita. Tu terraza favorita. Restaurante La Favorita, en calle Avellanos 8. Pues si ustedes le vieran, ha llegado aquí con su instrumental, con su maletín, ha sacado delante de todo el mundo que paseaba. Y en un plisplar, Juanillo. ¿A quién las has preparado? ¿Qué nos has preparado para esta tarde? Pues bueno, como ayer me pusieron una prueba, hoy lo hemos hecho. Hemos hecho un pincho para celíacos, hemos hecho unas migas, con un pimiento de piquillo, porque me comentaron algo que había que hacer con un pincho con pimiento. Le rellenamos de bacalao al pil pil, y le hemos hecho un alioli de ajo negro. ¿Es habitual la comida para celíacos ya en los restaurantes? ¿Cada vez está más presente? Cada día más, sí. Ya tenemos también pan ya para esa gente. Perdón, para esa gente no tenga ningún problema, pero bueno. Cada día hay más gente que lo pide, más gente que te lo exige, para la gente mayor y para niños mucho más, además. Y para vosotros los cocineros es una vuelta de tuerca, ¿no? Supongo tener que buscar platos nuevos, una cocina diferente, con otro tipo de ingredientes. No, tampoco creas. Es buscar un poco los platos que no les den problemas a ellos, y hay muchos ahí en la carta, y darles un poco la vuelta y ya está. ¿Nivel de dificultad, Juan? Bueno, como siempre digo, es sencillo. Bueno, la gente me dice, bueno, eso lo dirás para ti, ¿no? Bueno, hacer unas migas, creo que todo el mundo mejor o peor sabe hacerlas. Y es un piquillo que le hemos abierto por la mitad, hemos hecho un pil pil, le hemos dejado enfría, le hemos rellenado, está templado, le hemos puesto unos brotes, pues para que llame un poco la atención, y luego hemos hecho un alioli con ajo negro. El ajo negro, pues bueno, yo no lo hago, lo suelo comprar hecho, tampoco voy a engañar a nadie. Y bueno, es un alioli normal, pero utilizando el ajo negro, pues escoge ese color, un alioli fino. Hay cosas que compradas, saben igual de Ricard, que si uno se detiene a hacerlas de manera casera. Muchas veces no es porque no lo quieres hacer, sino porque es más rentable comprarlo hecho, aunque lo sepas hacer. Pero eso en este caso lo hemos hecho por eso, porque es más rentable. Y yo digo, ¿cómo se hace un ajo negro? Pues un ajo negro se tiene a baja temperatura durante un tiempo bastante largo, y se va secando por dentro y se va cogiendo, y se va quedando muy... va perdiendo la humedad hasta que coge un color oscuro. Y cuéntanos, ¿cómo hay que comerlo? ¿Se mezcla todo mejor? Sí, rompes y le vas mezclando una cosa con otra, pero bueno, lo que más me gustaría es que la gente lo probara con el alioli. El puntito del alioli con el bacalao queda muy bien. Hay que comer sano, aunque es difícil también esta semana de fiestas, que uno sale, va a la taberna favorita, que allí se come muy sano, de mucha calidad, pero te lías con las cañas, con las tapas, con los pinchos tan ricos. Luego vas a la feria de tapas, también te lías, llegas a casa, comes algo. ¿Unas recomendaciones, Juan, para no pasarnos esta semana? Bueno, yo creo que la gente se tiene que pasar esta semana, tiempo tendremos para recuperarlo. La gente que disfrute y se lo pase bien en fiestas. Y luego, cuando pasen las fiestas, nos dedicaremos a la piscina. Pero luego también gusta, ¿no?, después de las fiestas, seguir también un poco. Bueno, luego llegan ya más fiestas de los pueblos y tal, y cada uno tenemos nuestro pueblo, pero, bueno, yo creo que ahora que la gente disfrute, se lo pase bien, salga, haga lo que tenga que hacer, y si se quiere pasar algún día, que se pase. ¿Qué es lo que más demandan en esta semana de fiestas los clientes de la favorita? No, demandan un poco de todo. Y, bueno, pues siempre intentas darle algo más, porque para que la gente que viene muy a menudo tenga alguna variedad más para probar, pero en realidad la gente pide de todo. Tenemos gente que no, no sé, tampoco nos piden nada en concreto, sino que ponemos una variedad y que la gente elija. Por cierto, se me ha olvidado darles el número de teléfono al que pueden llamar para hablar conmigo, con Juan González, hacerle unas preguntas, que va a contestar gustoso. Es el 947-28-29-18, 947-28-29-18. Estamos regalando unas bolsas con nuestro símbolo, el de la Ocho Burgos, para que se lleven a la piscina, para que se lleven al campo, donde quieran, para meter el móvil, la cartera o las recetas de Juan González. Juan, ¿cuáles son los ingredientes que últimamente pitan más? ¿Qué bien esta nueva temporada? ¿Los productos que asoman? En la cocina no hay temporada, en la cocina hay el gusto del cocinero. Yo soy mucho de bacalao, soy mucho de salsas y tal, cada uno utilizamos una cosa, ¿no? No hay una temporada para este tema. Y a la hora de renovar, supongo, la barra de pinchos, hay algunos que no se pueden mover, porque les demanda mucho la gente, se me ocurren unos cuantos de la favorita, pero luego ya hay que introducir otros. Siempre introducimos cosas, lo que pasa que, por mucho que queramos quitar lo que tenemos para meter lo nuevo, es que todo el mundo tiene su pincho. Al final, cada uno va a un sitio porque tiene su pincho, tiene su vino, tiene su camarero también. Entonces, al final lo que tienes es lo mismo, y vas metiendo más cosas y la gente vaya variando ello. Juan, pues me parece que tenemos una llamada, no sé si nos la pueden pasar nuestros compañeros. Hola, buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están pasando las fiestas? Sí, Ana. Pues estupendamente. Igual querías hacer una pregunta a Juan, que le tenemos aquí. Mira qué recetas tan ricas nos prepara. Mira, yo antes de todo quiero saludar a Juan. Muy buenas. Le conozco desde que trabajaba en el descanso con Cacho. Sí, es verdad. ¿La conoces? Y además estoy muy orgullosa de su bagaje profesional. Ay, qué bonito. Oye, Ana, qué cosas tan bonitas le estás diciendo. Se nos va a emocionar, Juan. Sí. ¿Y cuál de los pinchos y de las tapas que prepara Juan, que vemos que eres seguidora, cuál es la que más te gusta? Es difícil elegir, ¿no, Ana? Mira, yo soy muy clienta de la favorita. ¿Y nunca has entrado a saludar a Juan? Pues la verdad es que no, porque yo creo que si me ve, me conoce, pero quizás nunca ha tenido el valor. Pues no me tengas miedo, ¿eh? Porque seamos grandes. A Juan no le tienes miedo, no tengas miedo. Ya lo sé. Ahora ya tienes un motivo para saludarme. Sí, eres muy grande y estoy muy orgullosa de cómo has prosperado. Oye, pues me alegro. Oye, pues a mí no me ha mordido todavía, ¿eh, Ana? Hay tan grande don de leves, ¿verdad, Juan? No. ¿Qué bien haríamos en poner un Juan González en nuestras vidas? Esa gente tan grande, que eran todos unos susitos. Sí, ¿verdad? O sea, que eres una habitual de la favorita, como muchos burgaleses. ¿Y qué tal estás pasando las fiestas, Ana? Pues estoy pasando las fiestas muy bien, sinceramente. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? No sé si has acudido a la ofrenda o te has quedado en casa... Pues mira, me gusta mucho ir a las casetas. Me encantan los fuegos artificiales. ¿Has visto nuestra red de transmisión? La próxima con las charangas que hay a mediodía por el centro. Ya, ya, Ana. Vamos, que no te pierdes una, ¿no? Pues procuro no perdérmelo porque hay que disfrutar de la vida. Y entre tanto y tanto, pues vas a la favorita, como es alguna de las tapas de Juan. No le saludas, como dices, porque todavía te falta valor. Pues la próxima vez ya... Pues no le saludo, pero la próxima vez que vaya, Juan, te saludaré. A ver si es verdad. Si te conozco. Bueno, pues fíjate, Akin, ya vas a conocer a uno de tus clientes habituales. Ya, a ver si es verdad. Además, a Juan se le ve fácil, ¿eh? Sí. Ana. Yo le conozco hace muchos años y me parece un chico majísimo. Oye, pues manejo entonces. O sea, que ya me conoces, joe. Bueno, pues nada, saludadme cuando vengas. Bueno, Juan, la próxima vez que vaya a la favorita iré a darte un besazo. A ver si es verdad. Eso, saludos para Juan. De Iván no se acuerda... Nadie. Nadie ya. Con estos platos de por medio ya... Iván, que aquí también te quiero. Yo me puedo ir, Ana. Ya, dejamos a Juan aquí al frente del programa. Que no, que Iván, que también te quiero. Yo te entiendo, sí, yo te entiendo, Ana, que quieras ir más a Juan. Yo también le quiero, ¿eh? La verdad que con estos platos que nos hace... Oye, Ana, muchas gracias por llamarnos, por ser tan atenta. Y ya sabes, pues ya nos contará Juan un día de estos si ha sido y le ha saludado, ¿eh? De acuerdo. Venga, un saludo. Y os quiero dar las gracias porque desde mi casa veo las fiestas como si estuviese disfrutando de ellas. En el centro cuando no tengo oportunidad de bajar por mi trabajo. Que sí, que salimos. Es que estamos en 3D. Entramos en los hogares de todos los burgaleses, Juan. Y algunos más, de La Rioja también, ¿eh? Y de Victoria. Y también, yo creo que... O sea, por eso os lo agradezco porque yo tengo oportunidad de veros desde mi trabajo y sinceramente ocupáis ese sitio que mientras no puedo bajar a veros. Oye, pues pásate por aquí y te damos algún regalito de los que tenemos, Ana. Casi me lo mandas a casa. Oye, Ana, no me hagas eso, que está el correo muy mal. Que está el servicio de correo muy mal. Oye, Ana, muchas gracias por llamarnos y por seguirnos y siempre tan atenta. Muchísimas gracias a vosotros por todo lo que ofrecéis a los burgaleses. Gracias a ti, Ana. Gracias. Venga, un beso a los dos. Bueno, pues ya ves, Juan, menuda telespectadora tan atenta con ganas de conocerte. Muy bonito eso. Impones un poco, así tan grande. Sí. Si es un pedazo de pan este hombre. Sí impongo, ¿eh? Yo lo noto. Pero bueno, luego a la gente se le pasa enseguida. Estoy pensando que esta semana en la que trabajáis tanto y sucede la feria de tapas, que hay que buscar esas tapas que gusten, elaboradas, pero también sean un poco rápidas de hacer, ¿no? Porque se trabaja a mil por hora en las cocinas, no queremos imaginarlo. Sí, no. Hay que buscar siempre algo que sea sencillo o laboral. Si tienes que andar haciendo unas preparaciones de muchos días, pues se nos complica un poco la cosa, ¿no? Aunque aún así llevamos ya todo el mes preparando todas las fiestas, ¿eh? O sea que tampoco hemos preparado la fiesta hoy. Llevamos todo el mes preparándola. Además, en La Favorita trabajáis mucho y bien habitualmente. Sois una máquina muy bien engrasada. Sí. Yo creo que llevamos una temporada buena y, bueno, esperemos que siga así o pueda mejorar todo el verano y acabemos bien el año. Bueno, pues ya lo saben. Otra llamada tenemos, Juan. No sé si es para ti o para mí. Yo creo que será para ti. Luis, muy buenas tardes. ¿Sí, Luis? ¿Hola? Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Sí, Luis? ¿Nos escuchas? A ver, sí, sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás pasando las fiestas? ¿Sí, Luis? Vaya, pues parece que tenemos problemas en la comunicación. A ver, creo, creo. No sé si me estoy escuchando. Sí, Luis, te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? No, pero es que yo no soy Luis, ¿eh? Perdona. Ah, que no eres Luis. Pues, ¿cómo se llama? Soy Manuel. Manuel, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando las fiestas? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cuál era el motivo de su llamada? Igual quería decir algo a nuestro chef de cabecera, Juan González. No, participar un poco aquí, a ver qué me contáis referente a la programación que tenemos hoy prevista, donde podemos pasarlo lo mejor posible. Cuéntenos a ver, ¿qué le gusta la música? Pues aquí cerquita tenemos en el espacio de Atapuerca hasta dos conciertos. Ahora mismo están acabando los toros, que si no ha ido ya, pues me parece a mí que ya no va a poder ir. Tendrá que esperarse ya mañana, que estará el Cordover celebrando su cumpleaños. Y no sé qué más le gusta. ¿Cómo le gusta? ¿Qué le gusta hacer en fiestas? Pues las verbenas, por la noche, lo típico, el tapeo. Pues las verbenas, yo no recuerdo muy bien, pero hay verbenas en diferentes puntos de la ciudad, para que la gente tampoco tenga que moverse mucho, coger el coche, porque está complicado aparcar. Qué bien eso, Juan, de tener la verbenita a la puerta de casa, ¿verdad? Hombre, eso está bien para el que no trabaja, claro. Para el que no trabaja. La verdad es que no controlo mucho esto de las fiestas, porque como me toca trabajar, no lo llevo mucho. Nosotros ni un paso doble nos habíamos podido echar, ¿verdad, Juan? Ni uno todavía. Oye, muchas gracias. De todas formas, Manuel, esté atento a la próxima sección, porque ahí le vamos a dar la agenda del día, lo que queda por hacer el día de hoy y también mañana. ¿Tú también? Bueno, oye, una cosita, ¿no tenemos algún detallito? Bueno, mañana vuelves, Juan. Sí, un momento, ¿sí? Sí, dígame, Manuel, sí. Nada, que digo que si tenemos algún detallito, por ejemplo, es mucho pedir una entrada para el concierto de Malú. Pues eso ya se hace en otro espacio, sí que estamos sorteando, pero no en el día de hoy. Inténtelo mañana, Manuel, que estaremos encantados de hablar con usted. Nada, nada, es que es tan difícil contactar con vosotros, que bueno... Ya, es complicado porque tenemos las líneas colapsadas. De todas formas, tenemos algunos regalos que vamos a dar. Usted se acérquese, nos saluda. Soy Manuel, el que ha llamado por teléfono, que ha estado hablando con Juan. Y le damos cualquier cosilla que tengamos por aquí, Manuel. Oye, Manuel, atento a la siguiente sección, la agenda del día. Ok. Juan, vamos a buscar algo para hacer. Sí, a ver qué hacemos hoy. Gracias.